Si usted ve cualquier situación, agradeceré que nos la informen. Recuerden que el municipio está constituido por unos contratistas. Esto lleva décadas funcionando así. Y ellos solo se bregan con todo el proceso de levantar cadáveres, de enterrar, de hacer las cosas y todo eso. Así que cualquier información, pues, vaya directamente al municipio. Y aquí estamos, en el área de reciclaje. Meche, de la directora de reciclaje, que está en paro. Estamos regando con todos esos televisores que estaban ciudadano por allí. Es contaminante. Y ya estamos recogiendo lo más que queremos hacer. En adición a eso, estamos recogiendo la goma. Porque hay que disponer de ella. Ya que aquí, el próximo fin de semana, va a ser el rego por la vida. Hemos hecho esta actividad así para que todos vengan y compartan de este evento por primera vez en esta área del centro comercial. Este evento, por primera vez, lo trajo mi esposa vez y yo aquí, a Lajas, cuando estaba como incumbente. Y luego, en los últimos años, pues, la pasada meditación no le dio importancia de vida y se lo llevaron a otro pueblo. Pero lo estamos rescatando. Estamos rescatando todo esto. Así que hay una genta extensa de mucho trabajo que le dadé detalles de todo lo que está sucediendo. Quiero informarles que esta próxima semana no estaré atendiendo público, ya que el martes voy a estar en una reunión en la reunión del CRIP, donde tenemos que estar todos los alcaldes de Puerto Rico para seleccionar la junta que va a presidir el centro de recaudación municipal.